Hola. Hoy quiero explicarles la fecha de la Estela 2 de Chiapas de Corzo. Es un caso muy interesante porque es la fecha más antigua que conocemos. De una fecha de una cuenta larga. Y tiene el detalle que la fecha no es completa. La inscripción esta dañada. Si buscamos en internet información sobre la cuenta larga y la cuenta larga más antigua, tarde o temprano vamos a toparnos con esta Estela 2 de Chiapas de Corzo. Y vamos a ver que todos los expertos coinciden que aunque es incompleto, que corresponde al año 36 antes de Cristo. Tenemos por ejemplo, pueden buscar en las páginas del INAH en la Mediateca. Y ponen en el buscador de la página de la Mediateca del INAH Estela 2, Chiapas de Corzo. Y aparece este texto que dice, aparece el dibujo, una foto nada más que no se ve tan claro. Y abajo dice, fragmento de losa en piedra caliza que presenta presenta la serie inicial incompleta de una fecha en la llamada cuenta larga. Su reconstrucción permite afirmar que en esta pieza se registró el 8 de diciembre del año 36 antes de Cristo, lo cual hace la hace la fecha más antigua de Mesoamérica. Y pueden buscar por todos lados. Hoy por ejemplo encontré este artículo, un artículo de Tomás Pérez Suárez de la UNAM, que se llama la escritora Ismenia o Epi Olmeca. Y ahí tenemos primero una muy buena foto, también un buen dibujo. Y tenemos aquí un texto que dice que en el proyecto de las excavaciones arqueológicas se encontró la denominada Estela 2 de Chiapas de Corzo. Con una fecha que se puede reconstruir como 7, 16, 3, 2, 13, 6 ben. Y de la misma fecha gregoyana, 8 de diciembre del año 36 antes de Cristo. Ok, entonces, si siguen buscando, siempre van a encontrar la misma información. Y muchos se preguntan, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo llegan al año 36 antes de Cristo? Y además está incompleto, ¿no? Lo que vemos es abajo, ok, bien, el día, día Ben, la posición 13 de los días, corresponde al día Caña, que es Ben en Maya. El día Ben tiene un coeficiente, aquí una barra, un punto, que es de 6. Y la cuenta larga, que consta de 5 posiciones. Aquí se ve, bueno, los últimos 3 posiciones, ¿no? 3, 2, 13. Y arriba, lo que sería la posición de los 20 años, o cartón, tiene una barra, arriba, otra barra, o sea, 10. Pero puede ser más grande, puede ser 10, 11, 12, hasta 19. Es posible, lo que obviamente falta es la posición superior, la del Pactún, de los 400 años. Entonces, la fecha es reconstruida por todos los expertos, así, 7, 16, 3, 2, 13, de la cuenta larga. La cuenta larga, recordemos, si tenemos, por ejemplo, Pactún 8, 8, 0, 0, 0, 0. Pactún 9, sería el año 41, después de Cristo. Pactún 9, sería 435, después de Cristo. Pactún 10, sería 830. El período clásico, casi siempre tiene el Pactún 9, porque está casi siempre entre los años 435 y 830, ¿no? Ok. Aquí, en este caso, si tenemos un fragmento incompleto, ¿qué es lo que hacemos? Primero, anotamos qué es lo que vemos. Con seguridad, entonces, anotamos, ok, falta Pactún. Pactún va de 10 a 19, todo eso es posible, después 3, 2, 13. 6, Ben, es el día. El día del Tzolquín. Ok. Cuando encontramos un fragmento así, lo primero que hacemos, aquí en este caso, se sabía que es temprano. No necesitamos probar con 9, no tiene caso. Entonces, checamos el Pactún 8. Probamos, suponiendo que es el Pactún 10. Ponemos, ponemos 8, 10, 3, 2, 13. Y lo que checamos, es la rueda calendárica. La rueda calendárica, que es la fecha de Tzolquín y del Hab, aquí en este caso, sería 4, Ben, 16, Chen. Ok, lo anotamos, 4, Ben, 16, Chen. Y, como el Pactún está dañado, no sabemos si es 10, 11, 12, hasta 19 es posible. Vamos a calcular todas esas posiciones. Y lo anotamos. Y aquí tenemos el resultado. Porque, tenemos que entender que cada cuenta larga, tiene una rueda calendárica específica. Ahí hay 18,980 posibilidades. Y lo que hacemos aquí es, hacer los cálculos y comparar, bueno, checar, cuál cuenta larga, tiene la posición del Tzolquín 6, Ben, en este caso. Y lo que vemos aquí en esta tabla, tenemos aquí todo, del Tzolquín 10 al 19, tenemos 4, Ben, 2, 13, etc. Ninguna fecha corresponde a la posición del Tzolquín 6, Ben. No hay. Y, de hecho, si checamos cuándo sería 6, Ben, vemos eso sería en la fecha 8, 9, 3, 2, 13. En el Cactún 9, sí, se da una fecha 6, Ben. Pero, si checamos otra vez el dibujo o la foto, vemos aquí, sí hay una segunda vara. El 9 sería una vara y 4 puntos, pero no es posible. No tenemos un 9. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que desechar la posibilidad del Pactún 8. Simplemente no es posible. Entonces, aquí, si aparentemente no hay más avance, no sabemos qué pasó. Lo recomendable es regresar al inicio. Vamos otra vez al artículo. Y aquí vemos que decía que esta estela 2 fue encontrada en un contexto que data en algún momento desde 300 antes de Cristo hasta 250 después de Cristo. Y si checamos la tabla a través de los, de la correlación cuenta larga con la rueda calendárica, o calendar round en inglés, vemos que no necesita ser del Pactún 8. Muy bien es posible que efectivamente sea del Pactún 7. No, porque es después del 7, 10. Entonces, está en algún momento con el Pactún 7 del siglo 2 o 1 antes de Cristo. No es ningún problema. Por eso hacemos los cálculos ahora con el Pactún 7, otra vez para todos los cálculos del 10 al 19. Y aquí vemos que por fin tenemos un resultado. Aquí está, bingo. Y solamente para una cuenta larga, que es 7, 16, 3, 2, 13. Por eso se reconstruye siempre esta fecha como 7, 16, 3, 2, 13. Y una vez que tenemos la cuenta larga, podemos calcular la fecha gregoyana. Y aquí ven en mi programa, llego exactamente al mismo resultado, al 8 de diciembre del año 36 antes de Cristo. Aquí dice en alemán, for Christos quiere decir antes de Cristo. Y me da gusto que encuentre precisamente la misma fecha exactamente al día en la información del INNA y también en la información de Tomás Pérez Suárez del UNAM, que también dice 8 de diciembre 36 antes de Cristo. Porque lamentablemente hay muchos, bueno, mesoamericanistas que usan una correlación equivocada, a veces por dos días, a veces por más. Entonces es grato ver que por fin le atinan correctamente a la fecha. Entonces aquí tenemos la fecha más temprana, conocida, precisa, al día, a través de la reconstrucción correcta de la cuenta larga. Eso fue todo. Si les gustó, me pueden dar like y en el futuro voy a subir más videos. Entonces si quieren, se suscriben a mi canal. ¿Ok? Y la música es de mi hermano, del tocado en el laúd.